Ayer jugó rayados contra los amigos de Messi, y cuando presentaron al astro argentino en las pantallas del gigante de acero, se llevó un abucheo legendario, al igual que el Tata Martino, creo que es injusto que abuchen a una leyenda como Messi, pero el Tata Martino se merece todos los abucheos por vendernos en el mundial, ¿ustedes qué opinan? Eres cruel pero justo